Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy un nuevo vídeo sobre incubadoras, sobre incubación. Hoy vamos a hablar de cómo saber si nuestro medidor de humedad nos está engañando o no con la humedad relativa que nos marca. Porque a estas alturas, si no yo os lo digo, imagino que sabréis que la humedad relativa es algo importantísimo como para dejarlo al cálculo o al azar. Tenemos que intentar, por supuesto, ya sabéis, la temperatura tenerla controlada, pero muchas veces descuidamos la humedad relativa. Hoy te vamos a contar un método por el cual podremos saber si nuestro higrómetro, medidor de humedad, marca bien o por contra, si marca mal, por lo menos saber cuánto de mal nos está marcando. Así lo podremos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras incubaciones. Es un método muy fácil que nosotros siempre hemos utilizado y que nos ha ido de maravilla y que consiste en coger un trapo, mojarlo, exprimirlo, meter el medidor de humedad dentro, envolverlo, dejarlo 15 minutos, media hora aproximadamente y después, cuando volvamos a descubrir nuestro medidor, tiene que estar lo más cercano posible al 100% de humedad relativa. Tenemos un ambiente totalmente húmedo en el cual lo hemos metido. El 95-97% pues también vale sabiendo que tiene esa pequeña diferencia referente siempre al 100% de humedad. ¿Qué marca menos? Por ejemplo, un 90, un 85, pues ya sabemos qué margen tenemos ahí de menos para después darle más humedad en el interior de nuestra incubadora. Hay algunos que nos permiten reajustarlo, sobre todo los que son de bobina. También he visto algunos digitales, pero la verdad muy pocos, que una vez que lo metamos dentro del trapo húmedo y lo saquemos, tienen como una especie de tornillo en el cual rápidamente con el destornillador podemos llevar la aguja al 100% o al 97-98%. Se pueden reajustar y así nos pueden ir bien a la hora de tener una referencia fiable. Pero esto que os estoy contando del trapo húmedo lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Yo creo que así lo vais a ver mucho mejor. No se necesita prácticamente nada. El trapo, el medidor de temperatura y humedad, que fijaros cómo está porque lo acabo de sacar de la incubadora. Ahora mismo estamos haciendo una incubación, ya os la contaré. Y bueno, un pequeño recipiente con agua. Ahora mismo no hacenle caso a este medidor. Tiene el 37% y 34,6 de temperatura. Y va a seguir bajando porque realmente ahora mismo tenemos 14 grados, casi 15 y un 75% de humedad relativa. Supuestamente aquí, pues la temperatura tiene que ir bajando y la humedad se tiene que ir recuperando. Ya digo, tenemos una humedad relativa bastante alta. Pero lo que vamos a hacer es, muy fácil, vamos a humedecer este trapo. Lo vamos a poner chorreando, que empape bien de agua. ¿Vale? Y una vez que esté bien empapado, lo exprimimos. ¿Vale? Ahí, lo exprimimos. Bien exprimido. Nos interesa húmedo. No nos interesa que esté chorreando. Y cogemos, lo abrimos. ¿Vale? Así. Metemos el medidor ahí bien en el centro. Y lo tapamos. Lo dejamos ahí, tal cual. Y lo que hacemos ahora es esperar unos 15 minutos. Yo voy a hacer otras cosas mientras. Lo voy a dejar aproximadamente media hora. A lo mejor le echo un vistacito a mitad para asegurarme de que esté todo bien, de que vaya en condiciones. Y ya después, pues, seguimos hablando de los valores que marque en ese momento. Evidentemente, la temperatura tiene que seguir bajando porque está recién sacado de la incubadora. Pero hoy lo que nos interesa es la humedad relativa. Al final ha sido bastante más de media hora. Y vamos a ver. Cogemos el trapo y fijaros lo que marca. Un 96% de humedad relativa que nos da este hidrómetro, este marcador de humedad digital. La temperatura, pues, está prácticamente bien. Lo que pasa es que con esa humedad que hay envuelto en el trapo marca un poquito menos de lo que actualmente hay. Aquí en esta habitación donde estamos haciendo esta prueba hay 14 grados y medio. Y, pues, ahí tenéis que prácticamente ha bajado un grado más de temperatura. El 96%, pues, la verdad es que está bastante bien esta marca. De hecho, nosotros cuando hacemos incubaciones y tenemos como referencia este termohidrómetro, siempre ponemos un poquito más de humedad. Lo ponemos en torno al 63-64% porque es lo que le falta. Le compensamos ese 4% que le falta para llegar al 100%. Esto es así de fácil. Esto es lo que quería contaros en el vídeo de hoy porque nosotros siempre lo hemos hecho y la verdad es que nos ha ido siempre muy bien. Ya lo habéis podido ver. No tiene mayor historia. Es muy fácil de comprobar. Y esta simple tontería puede hacer que salvemos muchas incubaciones o incluso que tengamos mejores resultados de los que hayamos tenido hasta el momento. Porque a lo mejor incubamos en primavera y tenemos buenos resultados y a lo mejor ya pasamos al invierno o al verano y ya la humedad ha cambiado y decimos, ¿cómo hemos fallado si todo está igual que hace X tiempos? Pues porque posiblemente una cosa que haya podido cambiar sea la humedad relativa de incubación. Por eso es muy fácil saber si nuestro medidor puede estar engañándonos o no. ¿Vale? Era un vídeo que yo creo que hacía falta. Ya lo teníamos. Lo sacamos hace mucho tiempo y compañeros nos comentaban que qué es eso de la prueba del trapo húmedo. Nosotros le decimos la prueba del trapo húmedo y la verdad es que por comentario pues se lo hemos contado a muchas personas pero tenéis que entender que son muchas las preguntas que nos hacen y de escribir todo lo que hemos explicado en el vídeo escribiendo un mensaje se nos va mucho tiempo. Con esto espero que muchos compañeros encuentren solución si es que tienen este problema. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía como siempre dándoos las gracias por estar ahí.